¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Olga Villarreal de La Lunada. Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Hoy vamos a hacer una rica receta muy fácil y rápida. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos huevos revueltos veganos. Los ingredientes que necesitamos son una cucharada de aceite, un cuarto de libra de tofu semiduro, un cuarto de taza de maíz tierno cocinado, opcional, una cucharada de harina de avena, una pizca de ajo en polvo, un cuarto de cucharadita de páprica, sal al gusto y un cuarto de taza de agua. Estos huevos revueltos veganos que vamos a preparar hoy los vamos a hacer con el tofu. Tofu recordemos que es el queso de soya. Entonces lo primero que hacemos es desmenuzarlo un poco para que nos dé también, este es el que nos va a dar la textura como de huevo. Vamos a desmenuzar así y es opcional poner el maíz. Además del maíz también pueden ponerle espinacas o champiñones o los pueden dejar así solos, solos con el tofu, como ustedes quieran. Hoy le vamos a poner el maíz para que vean como quedan de bonitos y además son deliciosos. Esa es una alternativa excelente para nosotros que no consumimos huevo y que de pronto estamos preparando con otras personas nuestro desayuno y todos comen su huevo revuelto, pues nosotros lo vamos a hacer igual y no se va a notar. Va a tener una presentación muy parecida muy parecida al huevo. Entonces vamos a comenzar. Ya después de desmenuzarlo vamos a poner una sartén con un poquito de aceite y vamos a mezclar el huevo con el maíz que le vamos a poner hoy. Es un poquito y empezamos a a mezclar el tofu con el maicito. Mientras tanto vamos mezclando los otros ingredientes vamos a mezclar la páprica recordemos que la páprica es pimentón molido y además que nos da sabor pues nos va a dar color entonces ella es la que nos va a ayudar a que nuestros huevos veganos nos queden de un tonito más rosadito digamos. Aquí tenemos entonces el ajo la páprica vamos a mezclar la harina de avena y para qué le ponemos harina de avena es para que nos dé una cremosidad y aquí le puse sal una cremosidad que tiene esa cremosidad que tienen los huevos pericos entonces le vamos a ir agregando el agua aquí nos debe quedar una mezcla así líquida porque cuando le pongamos allí al tofu nos debe quedar así cremosito como si fueran los huevos revueltos entonces vamos a agregar acá y si es necesario le agregamos otro poquito de agua y mezclamos y aquí también podemos tener esa opción de hacerlos más blandos, más duros, como quieran si los quieren más blandos pues los van a dejar así mojaditos o si los quieren más duritos pues entonces los dejan secar un poquito más es la misma la misma el mismo gusto para las personas que los van a consumir y aquí ya están ya los vamos a bajar esto está muy rápido porque la harina de avena se espesa súper rápido si quieren también le pueden poner púrcuma para que les dé pronto un tono más amarillo si los quieren más amarillitos entonces aquí vamos a servirlos miren como parecen estos huevos lo acompañamos con una arepita con un chocolate de cereales y tenemos nuestro desayuno parecido a los demás que a veces nos preguntan pero ustedes por qué no comen huevo qué pasa por qué no comen estos pericos o estos huevos revueltos pues aquí los tenemos y la gente se va a admirar les va a gustar lo van a probar y van a ver que es muy muy rico consumir el tofu de esta manera y una buena presentación para el desayuno bueno yo los invito a nuestras redes sociales estamos en lalunada.com nuestra página web allí van a encontrar información de todos los cursos virtuales y presenciales ahora estamos ofreciendo también los cursos virtuales de desayunos saludables y de sopas y cremas son los dos cursos nuevos que tenemos para que ustedes puedan adquirirlos a través de nuestra página lalunada.com también nos encuentran en facebook como la lunada tienda vegetariana allí vamos subiendo fotos por ahí también contesto a muchas personas que me escriben gracias por seguirnos en nuestras redes sociales en instagram estamos como la lunada cocina vegetariana donde también estamos compartiendo recetas fotos de los cursos y es pues bien bonito estar con todos ustedes ahí además nos encuentran en www.latiendanaturista.com y en nuestro canal de youtube por supuesto nos pueden encontrar como hogar tv channel gracias a las personas que nos envían sus fotos mostrándonos por las preparaciones que han hecho ustedes allá en casa y gracias a las personas que nos visitan aquí en la tienda en galerías en Bogotá y gracias a todos los que nos siguen y comparten con nosotros el amor por la cocina vegetariana un abrazo para todos bendiciones los espero en otra oportunidad hasta pronto y y y y Gracias por ver el video.